Este viernes 26 de agosto en el merendero San Marco, Rock vs. Don Ibero, 3064, sur de la Cicero Avenue, en Cicero, Illinois, se presenta el grupo Castellano. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Julio Cortés y la explosión de la cumbia. ¡Haita! Silvia Briones, en Chicago, Illinois. ¡Haita! ¡Haita! Además, el concurso de cumbia con un premio de 2.000 dólares. Rock, bachata, cumbia, salsa y más. Organización Montana y DJ Papi Rim. Más información llama al 708-244-4148. 18 para entrar, 21 para consumir. Este viernes 26 de agosto será el agarrón Rock vs. Son Ibero, en el merendero San Marco. ¡Haita!